Yo conocí a Josecito desde muy chiquito, y yo trabajaba con una señora por ahí cerca de él, y todas las tardes me iba a jugar con él, a su casa de él, y siempre, todo el tiempo, he querido mucho a Jose, porque Josecito desde chiquito tiene buen corazón, porque cuando yo iba allá, lo primero que se embaraba le decía a su mamá, mami, mami, sácale comida a la moña que está ahí. Si no había sido con Jose, yo me había muerto en el hospital, y después de Dios, Jose me ayudó a darme la vida. Cuando Josecito fue al hospital, me preguntó, me preguntó, Panchito, ¿y cómo tú estás? Digo, yo estoy mal, Jose. Yo estaba en una condición mal completamente. Yo me iba a morir, y le dijo a la que me estaba atendiendo, a esa señora, no deje de atendérmela por dinero, no se pare. Y la mujer, la señora le dio verdad, sí, porque yo a esa señora le tengo un aprecio bastante grande, como si fuera mi madre. Así que yo le pido a Dios todos los días, que Josecito sea senador, porque el pueblo, el pueblo no quiere a Josecito. ¿Por dónde quiere que yo voy, Panchita? José es el que va. Si fuera malo, no me dijeron eso. La verdad es que no.